¿Cómo nos gusta el circo del medio metro? En redes sociales se ha visto un circo mediático de un muchacho bailarín de baja estatura, sin menosprecio a los hermanos bajitos, con vestimenta del chavo del ocho y un sonidero que tanto gusta a la gente de fiestas de calle, en donde el ambiente lo pone, además de la gente, el locutor. En fin, se da un buen momento y espectáculo para todo el que gusta ir al ritmo del momento, pero resulta que el llamado medio metro, siendo el bailarín impulsado por el locutor y el grupo, antes no tenía ni la fama ni la plataforma y decide salirse por creer que puede ser mejor en otro lado, y eso es válido. Sin embargo, la causa principal, dicen, es porque se sentía mal pagado o engañado. ¿Será que alguien le dijo al medio metro que su talento le daba para rebasar a sus patrones o mejorar el grupo? ¿O en ese caso superarlo y poner su propio grupo? Esta historia es un claro ejemplo de lo que pasa en política, donde se olvida el origen de su llegada y la lucha social de otros para construir las plataformas que existen hoy, en beneficio de la gente más pobre. Aquí vemos lo que será un ramillete de traiciones a nuestro presidente López Obrador. No solo por los voraces que buscan poder a costa de falsas banderas de justicia, y de haber sido de otros partidos o pseudo luchadores sociales que hoy viajan a todo lujo, tienen carros de alta gama, becas en el extranjero pagadas por el pueblo, para sus hijos o familias, y sus consanguíneos, algunos, trabajan en el gobierno o viven en las zonas más caras del país. En fin, los ejemplos son claros. Otros, por su cuenta, se victimizan diciendo que los boicotean por las ineficientes acciones de gobierno, o piden piso parejo para competir. La presión del presidente es tremenda, y cada vez son menos los que realmente apoyan y desquitan su salario. El pueblo ya no quiere demagogia ni palabras, quiere hechos y soluciones. No solo la gente que se beneficia con los programas sociales, también existe gente que espera resultados y dejar las palabras por hechos. El pueblo es pobre y parece que el único que sabe la problemática real en muchos momentos es el presidente, con sus excepciones. Una gran labor es la que realiza el DIF nacional y muchas estatales, pero hace falta más difusión para conocer la loable labor hecha por esa institución y otras más a nivel nacional. Por otro lado, veremos qué harán los casi salientes consejeros del INE, con su marcha y manipuleo mediático. Cierto, hace falta mejorar siempre todas las áreas de oportunidad, pero sin polarizarlo. Por cierto, tenemos dos bestsellers pendientes, lo que pasará en el juicio en Estados Unidos a Genaro García Luna y lo que habrá la ministra con su plagio de tesis, además de otros cortometrajes. No solo el mediometro es noticia y algunos dirán, ¿cómo y para qué sirven los distractores?